Y entonces decía que estos derechos son muy importantes, pero para que estos derechos se hagan realidad, que los estamos haciendo desde el PAMIUS, nosotros los promovemos, indefectiblemente necesitamos, Sergio, pedirte que seas el próximo candidato a presidente de los argentinos y los argentinos. Por eso, Sergio, cuando se trata de la salud de los adultos mayores, necesitamos, necesitamos, porque estamos en peligro que ganes estas elecciones. Voy a tratar de eso.